Dice, Aceites del Sur, SL, obtuvo en noviembre una producción de 20.000 litros de aceite. Entonces, te dan el output, que son 20.000 litros, pero lo normal es que te den 20.000 litros, que lo vendes a tanto. Pero aquí directamente te dan el valor. Te dice que son 50.000 euros, en total. Vamos a suponer que somos unos frikis. Y queremos calcular cuánto cobro yo por litro. Pues yo dividiría el dinero que he ganado entre el total de litros, aunque no me lo pidan. Pues vendo a 2.5 euros el litro. Aunque no me lo pidan, yo lo calculo para que quede todo bonito. Dice, para ello se han empleado 120.000 kilogramos de aceituna. Por aquí, output. Aceite. A mí es que, si no hago la tabla, yo me lío, ¿eh? Yo necesito tenerlo de ordenar y esto. Input. Aceituna. Son 120.000 kilos de aceituna. Y luego, otros inputs son la mano de obra. Que son 2 personas, 6 horas al día, 20 días. ¿Vale? Y al final del todo me dan los datos. Dicen, los precios que se mantienen constantes son de 0,33 euros el kilo de aceituna. Así que esto te cuesta 0,3 euros. Y 5 euros la hora de trabajo. ¿Vale? Ya está. Entonces ya puedo calcular la productividad en... En noviembre... Sería... 50.000 euros que he ganado. ¿Vale? Que me lo dan. Ya. Y luego tengo un ponero que me ha gastado. ¿Qué me he gastado? 120.000 kilos de aceituna, 0,3 euros el kilo. Y luego... 2 personas por 6 horas al día, por 20 días, por 5 euros. ¿Vale? ¿Vale? Y esto da... 1,344. ¿Vale? Y ahora, el otro mes... En diciembre tiene una producción de 21.000 litros. Con un valor de 52.500 euros. Pues son 52.500 euros. Lo que gano. En plan, 221.800 kilos de aceituna. Ahora hay más aceituna. Pero el precio es el mismo, como lo dice al final. Y a 2 personas... Trabajando 6 horas al día, durante 19 días. Ya no son 20 días. ¿Vale? Esto a lo mejor lo tendría que poner aquí. Hace otra tabla, con los datos de diciembre. ¿Vale? Pero ya que tengo la fórmula, no... Y ya calculo la productividad de diciembre. ¿Qué sería? 52.500 entre 37.680 son... 1,339. 3.000. Entonces, aumenta la productividad. ¿Vale? Y la variación sería... ¿Cómo le pones tú? A la variación... ¿Y qué quiere decir TVP? ¿Y eso te lo han dicho a ti en clase? Pero no sé si es lo mismo. Sí. Sí lo es. ¿Vale? Y siempre va a ser bonito. Esto da 0,0367. Ponerle un porcentaje, ¿vale? Sí. Sí, porque...